Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Bueno, pues esta semana se liberó el tráiler de Misión Rescate y se aprecia que será una película súper emocionante y llena de acción. Un producto completamente original de Netflix, protagonizada por Chris Hemsworth y dirigida por los hermanos Rousseau, la cual podremos disfrutar el próximo 24 de abril. Es una producción que se desarrolla con escenarios de la India y de Tailandia, donde vamos a poder ver a este actor interpretando a un intrépido mercenario de nombre Tyler Rake, que buscará rescatar al hijo de un criminal que está atrás de las rejas. Por lo cual no será una misión sencilla, ya que tendrá que lidiar con la presión de narcotraficantes y contrabandistas de armas que estarán en su constante acecho. Así que aprovechando la cuarentena no puedes perderte este gran estreno de Netflix que seguro te va a encantar. Yo soy Laura Sandoval, sigue aquí en Gluck MX y ya sabes, cuidémonos unos a los otros y quédate en casa. ¡Gracias!